Debido a que el pasado fin de semana se presentaron 16 muertes violentas en la capital del Valle y nueve de ellas perpetradas el día domingo, las autoridades indicaron que tomarán medidas para este 8, 9 y 10 de febrero y evitar que la cifra nuevamente aumente. Pablo Uribe, subsecretario de Seguridad y Justicia de Cali, indicó que los patrullajes de hombres en tierra se reforzarán y estos serán apoyados por unidades de la Fuerza Aérea Colombiana. El funcionario resaltó que para el día domingo regresa la estrategia Domingo Seguro al barrio Comuneros 1, catalogado por las autoridades como el más violento de la ciudad. Vamos a reiniciar el programa Domingo Seguro en el barrio más violento de Cali, que es Comuneros 1. Vamos a llevar una oferta cultural, deportiva, didáctica, lúdica a este barrio para cambiar las dinámicas de violencia que se presentan. Es importante aclarar que este programa Domingo Seguro el año pasado logró un objetivo importante y era que el domingo, antes era el día con más homicidios de la ciudad. Después de Domingo Seguro, ya no solo no es el más violento, sino que terminó siendo el menos violento de toda la semana. Asimismo, las autoridades aseguran que continuarán llevando a cabo operativos en las comunas 13, 14, 18, 20 y 21, que son las que más se han visto afectadas. Esto en conjunto con miembros del INPEC, pues en muchas oportunidades las personas que están delinquiendo son las mismas que gozan del beneficio de prisión domiciliaria.